Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología Poco antes del bloqueo en Estados Unidos a la red social TikTok, el presidente norteamericano Donald Trump aceptó la integración de esta con Oracle y Walmart. El mandatario anunció en conferencia de prensa que dio su bendición respecto al acuerdo que fue presentado al Departamento de Comercio Norteamericano, por lo que se oficializó la participación de ambas empresas en el porcentaje accionario de la aplicación china. Esto acarrea un cambio importante, la apertura de las oficinas de la empresa en Estados Unidos y el cambio de nombre a TikTok global, donde elaborarán hasta 25 mil empleados encargados de procesar y resguardar la información de usuarios siempre bajo la procuración de Oracle. La participación de Walmart responde a intereses comerciales y ambas compañías norteamericanas podrán adquirir hasta un 20% de la compañía. Tecnología, tecnología, MLS México requiere de una inversión de 14 mil millones de dólares para poder llevar a Internet a las personas con 10 años de edad o más para 2030. Esta cifra la reveló un estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Según el secretario de este organismo, Hou Lin Shao, Para lograr esta inversión se necesita un esfuerzo concertado y sin precedente en los sectores públicos y privados de cada país. Agregó que este estudio busca orientar a los responsables en la toma de decisiones hacia las tecnologías y servicios digitales asequibles, accesibles, seguros y confiables para toda la población. Tecnología, MLS Demandan a Instagram por supuesto espionaje a usuarios de iPhone a través de sus cámaras. El asunto se debió, presuntamente, a un bug que fue descubierto en julio, del cual Facebook alegó no utilizar, pero en el software del iOS 14 sí usó. La demanda de Brittany Condity, usuario de Instagram en New Jersey, reclama que Instagram hace constante acceso a la cámara de los teléfonos inteligentes sin permiso. Facebook no dio comentario alguno sobre la demanda, aunque notificó la existencia de este bug en el mes señalado. Tecnología, MLS El veto de WeChat, que forzaba a las tiendas de aplicaciones norteamericanas a eliminar la posibilidad de adquisición de esta a través de ellas, tendrá que esperar un poco más. Esta situación se dio después de que un juez en California frenara el bloqueo presidencial tras una audiencia con la alianza de usuarios de WeChat el viernes pasado. De acuerdo a la jueza Laurel Diller, los cuestionamientos que hace la empresa sobre los motivos que causan realmente a la prohibición de la aplicación, por lo que se frena el veto a esta en la Unión Americana. Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte de la administración de Trump al respecto. Tecnología MLS